Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, la luna en Piscis, compañeros, la luna en Piscis. La luna en Piscis tiene esas cosas, la luna en Piscis tiene esas cosas. Ayer, ¿cómo anduvieron? Anduvieron bien, pudieron sobrevivir al día, como que remando, remando. Ya ahora la luna está a los 24 grados, pero claro, en el correr de las horitas se va a encontrar con Neptuno. Neptuno que está retrogradando en Piscis. Que eso es como, no sé, yo qué sé, tomarte algo, como que te va a dejar en un estado alegre, que no te importa nada, que todos vamos a estar así. Pero, sobre todo, hay que fijarse, ¿por qué? ¿Para qué es peligrosa esta posición planetaria? Es peligrosa para las personas que manipulan, por ejemplo, alimentos, los que manipulan medicaciones, o sea, los que manipulan información. Porque es como fácil de engañar, fácil de errarle, fácil de, es como que si armáramos una pócima, ¿no? Este, también es fácil de olvidarnos si tomé una medicación si no la tomé, ¿viste? Entonces, bueno, frente a eso, si ves una medicación que no la podés repetir, Mabelé no la tomas porque de repente te equivocás. Este, no sé, enfermeros, médicos, anestesistas, Piscis y Neptuno tienen mucho que ver con la anestesia, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también con lo que nos duerme, ¿no? Este, con lo que nos saca, los estados alterados de conciencia, lo que nos saca de sí, de lo que nos saca de la claridad mental. Mucho tiene que ver con Neptuno. Por eso tiene que ver con el alcohol, ¿no? Este, en años A tenía que ver con el alcohol, con el alcohol puntualmente. Hoy sabemos que hay muchas más cosas que nos alteran la capacidad de estar lúcidos, claros, ¿no? Entonces, lo que nos saca esta posición del día de hoy es la lucidez. Entonces, sabiéndolo, es como tipo, bueno, si yo tengo que tomar una decisión o si tengo que hacer una cosa que requiere de mi atención, le voy a poner como mucha más atención a lo que hago, que creo que eso es fundamental. Cuando manipulamos cualquier tipo de medicación o cualquier tipo de ingredientes, o también si voy a hacer una transacción en el banco, o le voy a pagar algo a alguien, o voy a estar registrado y decir, hola, sí, ay, abuela, me raptaron, ah, mi hijito, te mando la plata, ¿no? Es todo eso, incluye una marea de cosas, y sí, es Piscis, una marea de cosas. Y para vos, Aries, es como un día mucha exigencia. Ya la tarde-noche no, pero ahora sí, mucha exigencia. Entonces, mantener la calma, evitar los enojos, sobre todo evitar los enojos. Yo creo que hoy evitaría los enojos, ¿viste? Es como esta cuestión de decir, bueno, yo qué sé, sí, tenés razón. O sea, no te enojes, no vale la pena. Tu carta es el sol, vas a brillar a pesar de todo. Seguramente detrás del brillo de hoy tengas como esta cuestión de, pucha, que no estoy tan bien, ¿no? Y te vas a sentir como malagradecido. En realidad, no es así. Es que, de verdad, pesan mucho los planetas que están en Piscis. Te pesan mucho y no lográs estar al 100% de tu felicidad. ¿Es posible el 100% de la felicidad? No sé, pero algo si esperabas, una respuesta de por sí o por no, esta respuesta es un sí gigante, inmenso. Vamos con Tauro. Momento de libertades, momento de cambio, momento de transformaciones, momento de exponerte, momento de ver las cosas. Este es un gran momento para vos que creo que es súper importante tener claro estas cosas, ¿no? Tu carta es el mago y el mago tiene esta cosa de que vas a poder hacer lo que tú quieras. Vas a tener la fortaleza de hacer lo que necesites y lo que quieras. Vas a tener la posibilidad también de hacer cosas que para vos son muy importantes. Entonces creo que este es un gran momento, un gran momento, para que vos manejes tus posibilidades. El mago te brinda toda la potencialidad para utilizar las herramientas que tenés. No te da herramientas, te hace reconocer las que vos tenés para poderlas utilizar. Vamos entonces ahora con Géminis, que es un día de gran exposición. Lo bueno y lo malo se ve hoy. Yo diría que en la tarde o hasta la tarde las situaciones pueden ser un tanto violentas hacia tu persona. Porque claro, está la luna al lado de Neptuno y Neptuno es todo lo que quisimos mantener oculto, ¿no? Porque es lo que te dije, lo que me hace borroso, lo que me hace confuso. Entonces hoy es un día de gran exposición. La exigencia va a ser de que te expongas y sin embargo yo diría, si hay algo que hay que ocultar, hay que tratar de ocultarlo. Porque si no, va a salir a la luz. Entonces son días como muy complejos para la cruz mutable, ¿no? Que la cruz mutable es Géminis, es Sagitario, es Virgo y es Pisces. Vos decís, no, pero la luna está en Pisces. Es bueno. Sí, claro. Pero está Neptuno y está Saturno retornadando. Entornadando. Entonces la luna lo que hace es como impactar sobre eso con una presión inmensa. Vamos con tu carta. Entonces Géminis, que hoy es el Caballero de Varas, vas como hacia el galope en conquista de lo que necesites. Mucha voluntad, mucha fuerza. Ejercés mucha potencia de tu parte. No te detiene nadie. Vas con todo en busca de lo que necesitas. Y de verdad que esto es un gran momento para vos. O sea, de verdad, esto es un gran momento. Gran momento, gran momento, ¿no? Vamos entonces ahora con cáncer. Momento de conectar con el avance a nivel profesional. O sea, a pesar de las exigencias, es un momento para destacarte. Y tu carta es la carta de la torre. O sea, había un límite al que estabas sometido y ese límite se corre, se va, se sale. Entonces, esa limitación a la cual estabas sometido es como desaparece. Es como, no, no, no está ahora. Por lo menos no te va a molestar. No va a estar limitándote. Entonces, esto de verdad que es bueno. Vamos entonces ahora con Leo. Momento de gran transformación. Algún asunto del pasado viene para que vos lo arregles. Y algún dinero del pasado también puede reaparecer. Pero sobre todo, insistí con el pasado. El pasado es tu mayor capital. Entonces, es como lo pongo sobre la mesa todo lo que es el pasado. Tu carta es el ocho de copas. Abandono lo que no me sirve. Me voy por un lugar. Pero siempre rescato de esta carta. Es una carta que tiene mucho amarillo. Mucho amarillo. O sea, que tiene mucho que ver con la palabra. Pero el señorcito que nos da la espalda, que es esta figura que va acá, va con botas rojas. O sea, quiere decir que va como con mucha tenacidad. Va con mucha fuerza. Va con mucha determinación. Se va de donde no quiere estar. O sea, se aleja de donde no quiere estar. Y eso es buenísimo. O sea, no te quedes donde no te llaman. ¿Viste? No te quedes donde te sentís incómodo. Virgo. Momento grande, importante. No reacciones hoy a la primera impresión. Porque es un muy buen momento para los contactos. Es un excelente momento para el contacto. Pero no reacciones a la primera impresión. Tu carta es el diez de copas. La celebración y la felicidad. Mucha felicidad. La celebración y la felicidad hace que vos te sientas pleno. Que todo sea como vos querés y como vos necesitás. Todo es perfecto en este momento para vos. Y de verdad que este es un gran, pero gran momento. ¿Querés recibir el mensaje del cielo en tu celular? ¿Saber cómo está la luna y cómo están los planetas? Si te favorecen o no. Envía tu signo al 5004. Y no solo te voy a estar enviando el mensaje del cielo del día. Sino también el color que debes usar. Vamos entonces ahora con Libra. Que estás en un momento importante. A horas de la luna llena de Aries. A horas de la luna llena de Aries. Es el 17, si mal no recuerdo. Es un momento donde de verdad hay que organizarse laboralmente. Hay mucho para trabajar. Entonces hay mucho para organizarse. Tu carta es la emperatriz. Mejor momento imposible. Te brillás, te destacás. Es notorio lo que haces. La gente está feliz con lo que vos brindás. Y vos estás muy feliz con lo que te está sucediendo. Es un momento para destacarte sin duda. No podés dejar nada librado al azar. Hay que estar en mucha conexión con las personas que querés. Y en mucha conexión con las personas con las que te rodeás. En mucha conexión con eso. Vamos con Scorpio. Momento de brillar. Momento de conectar con el brillo. Momento de conectar con lo que te gusta. Hay alguna conquista que me parece muy interesante el día de hoy. Y tu carta es el juicio final. Una gran evaluación para vos. Una evaluación fuerte. Una evaluación dinámica. Intensa. Es una evaluación que te dice, bueno, hay que ponerse las pilas. Hay que tratar de estar como en... Yo creo que hay que estar como muy atento a esto que te está sucediendo. Muy atento a esto que está sucediendo. Que me da toda la impresión que es bueno para vos. O sea, de verdad. Es interesante. Es bueno para vos. O sea, que esto que está sucediendo. Que te estén evaluando de repente para un nuevo trabajo. Que te estén evaluando, no sé, en un examen. En que estés dando una prueba. Alguien está observando lo que estás haciendo. Y te observa hoy y vos brillás. O sea, que hoy es salvar con buena nota. Vamos con Sagitario. Momento de estar en casa, en familia. Como te dije ayer, momento de destacarte. Momento de, bueno, de conectar. Momento de sacar a luz aquello que no te animabas hasta ahora. Tu carta es el sumo sacerdote. Y sin duda el sumo sacerdote viene a asegurarte que todo está en su lugar. Que todo está bien. El sumo sacerdote es una carta muy importante. Es una carta de puente. Es una carta de lazo. Es una carta de conexión. Es una carta que te conecta con la realidad y con la verdad. Entonces podés conectar con la realidad y la verdad. Y eso hace que vos te sientas súper de maravilla. Vamos entonces con Capricornio. Momento de comunicación. De negociación. De venta. De hablar. De negociar. De hablar con mucha gente. Tu carta es el nueve de oros. O sea que es el logro. Es el mérito. Es la alegría. Es la felicidad. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Pero mucho para hacer de verdad. Entonces este es un gran momento para vos. Y este es un momento de destaque. Y es un momento de logro. Es un momento para mostrarte. Es un momento para decir yo estoy acá y hago lo que yo siento que tengo que hacer. O sea que creo que de verdad este es un muy buen momento. Vamos con Acuario. Momento de conectar con la economía. Momento de conectar con tus recursos. La plata no va a caer del cielo. Pero sí empiezan a solucionarse cosas que tienen que ver con tus recursos. Tu carta es la suma sacerdotisa. Ese secreto que tenés, manténelo. Porque es tu secreto. Es lo que tenés que reservar o preservar. Es lo que hay que cuidar. Hay que proteger y cuidar lo que uno tiene. Y si vos protegés y cuidás, es muy oportuno. Que cuidas y proteges esto que es. Es como, bueno, yo me reservo esto. Yo me protejo esto. Y me lo reservo para mí. Vamos entonces ahora con Pisces. Momento de comienzo, de principio. La luna te visita. Te da brillo. Te da esplendor. Te da planificación. O sea, un momento de gran planificación. O sea que de verdad es muy bueno. Tu carta es la carta de la fuerza. Y la fuerza dice que hay que tener como mucho control el día de hoy, ¿no? Pero sobre todo autocontrol. Autocontrolarte. Controlarte. Ver qué querés. Cómo querés. Es como, bueno, hay cosas que uno tiene como que evaluar, ¿no? Hay cosas que uno tiene que evaluar. Y, bueno, hay una evaluación importante. Y creo que la evaluación importante es destacada. Hay que destacarse. Hay que controlarse. Y, sobre todo, controlarse con lo que vos ya sabés. No hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas ya son. Entonces es, me controlo con lo que yo ya sé. O me controlo, mejor dicho, en lo que yo sé que me descontrolo. ¿No? Es un poco el saberte, te conocés. O sea que hacete de estas posibilidades. 094-027-992 es nuestro teléfono. Dentro de un mes. El 16. El 17. Dentro de un mes y un día. El 16 de noviembre tenemos el taller de simpatías que no te lo podés perder porque está maravilloso. A la otra semana tenemos Lenormand. Tenemos, bueno, de todo. La guía astrológica que está divina, que ya la tenés en todas las librerías. Seguime en Instagram, seguime en TikTok. Pero sobre todo suscríbete al canal de YouTube para ver la otra cara que está maravillosa las notas. Y de repente podés, bueno, ir a ver otra, compartirla, comentarnos. Nos interesa tu opinión y sobre todo nos interesa que tengas esa visión de la otra cara que es tan fundamental en un mes tan importante como es este mes donde, bueno, nos toca votar. Y me parece que la democracia es algo maravilloso que tenemos los uruguayos. Tenemos esa posibilidad, o sea que hacerlo con la cabeza libre es súper importante. Bueno, nos vemos en la tarde. Que pasen muy bien.